Grasa, no se quema la grasa, no sabes que no se quema, sudando, se transforma, lo único que quemas es agua, tiras agua, pero grasa no va a quemar. Me voy a meter una semilla en un liberante. Por más que subes no vas a hacer nada, no sirve de nada. Vas a perder agua, solo te deshidratarás. Grasa no se pierde. Por más que subes no vas a perder laeta. Weapons no vas a perder agua. No vas, los oradores. No vas, no vas a perder agua. No vas a perder agua. O no vas a perder agua. Gracias por ver el video.